Todavía no nos va a parecer para matarnos Me he cagado tío Me he cagado tío Dios tío Me he cagado tío En serio me he cagado tío Me he cagado tío Tío me he cagado tranquilo Me he cagado tranquilo Espero que os haya gustado el vídeo tanto como Espero que os haya gustado el vídeo tanto como lo he ocio yo Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós